y ser específico ahí vamos a ir buscando el libro este, el principio voy a enseñar para siempre alabanza al que vive lo voy a buscar a Apocalipsis porque no lo van a encontrar cuando yo hizo hermano todos los que real a la altura de 40 capítulo 40 pero que libro, díganme los que no saben Mateo es del libro de Genesis, hermanos principio, se le llama principio ahí empezó todo bendito sea el señor para siempre aleluya capítulo 40 está en el versículo 14 alabanza al que vive en esta hermosa noche aleluya le damos lectura ahí en esos versículos y de ahí le damos lectura en el capítulo 41 el capítulo 41 vamos a ver dice la vida en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén estamos bien en el 14 amén acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a paraón y me saque de esta casa vamos a ir al 41 y uno verso 1 ¿cuánto dice que pasaron? aconteció que pasados dos años tuvo paraón un sueño y le parecía que estaban juntos al río y que del río hay no más a esos dos versículos no más queremos estatizar tome lugar en esta hermosa noche bendito sea el Señor para siempre alabanza al que vive es necesario pasar crisis alabanza es nuestro tema es necesario pasar crisis si no pasamos crisis nosotros difícil vamos a ver resultados grandes de qué personaje se habla en ese capítulo 37, 39, 38, 40 se habla del personaje que era un joven llamado ¿cómo? José pasó un gran proceso terrible todos sabemos la historia y conocemos bastante eso muchos de los que ya estamos de grande del evangelio sabemos lo que pasó este joven no era un adulto era un joven pero de esos joven valientes jóvenes que no se amedrentan un joven de escaso y siete años de edad muy joven este muchacho hermanos era tenía una lealtad con Dios alguien que no le va a fallar era un hombre un joven muy serio desde su juventud fue muy serio y hasta que llegó ser un hombre ser un adulto también pero este hombre José pasó un gran proceso de su trayectoria de su trayectoria dice la Biblia de este hombre de este joven en todo lo que hicieron con él él no negó a Dios él tenía bien puesto la mente que había un Dios en los cielos que el que le había dado los sueños que el que le había dado los sueños ese también lo iba a sacar de la crisis que estaba pasando si el Dios te llamó a ti no me llamó a mí aunque pasemos crisis Dios nos va a sacar de la crisis aleluya Dios nos va a sacar de ahí porque cuando nosotros pasamos crisis es necesario pasar la crisis porque después viene el ganaldón después viene el premio después viene hermano la posición amén no nacemos ya con la posición no la eso viene después hermano nunca se le pasó por su mente a José lo que iba a pasar pero fue terrible hermano cuando usted tiene un llamado poderoso de Dios cuando Dios le da sueños y los sueños hermano muchas veces debemos de decirlo a gente espiritual debemos de comentarle a gente que te van a ayudar pero José era un experto no era muy experto en eso en contar con todos los sueños al papá a sus hermanos todo lo que ha pasado eran sueños que Dios le estaba dando porque Dios también da sueños ¿cuántos de nosotros soñamos que este año 2024 vamos a mejorar? que no seremos ya los mismos porque nosotros tenemos que ser creyentes de metas creyentes que nos pongamos una visión de mejorar porque no vamos a ser siempre los mismos creyentes nos morimos en la tierra y no damos rastro ni huellas es necesario que nosotros cuando muramos quede en huella y que es eso hermano que la gente comente después se fue el gran hombre se fue la gran mujer se fue aquel adorador se fue aquella adoradora eso es dejar huella aleluya pero muchas veces hermanos si no hay huellas hermanos que hemos dejado nadie te recuerda porque no no influenciaste no fuiste importante en el ámbito que Dios quiere que hagamos hermanos nosotros fuimos llamados para ser algo la tierra no para morirnos solamente vivir y morirnos no es para que hagamos algo para que nosotros emprendamos algo José no era cualquier persona era un hombre de fe pero es que él sabía que cuando estaba en aquella cisterna él dijo yo no me quedo en este hoyo aquí de aquí voy a salir y aquí tengo que salir porque los sueños que he tenido no son para que tenga este sueño no parece el sueño de la cisterna no parece ahí él parece los sueños y los sueños son algo poderoso algo que él iba a ser gobernante algo que iba a ser el patrón el dueño el que dirigía el barco los sueños de José fueron así no era para que se quedara aquella cisterna el hombre de fe siempre sale adelante aunque pase la crisis dice yo salgo adelante de esto me levanto así tiene que ser hermano me golpearon pero me voy a levantar si porque muchas veces nos vean y a veces los golpes son a veces una palabra maldicha de esto me voy a levantar me voy a demostrar al diablo quien soy yo en Cristo Jesús lo que esté en Cristo no es cualquier persona le dije el miércoles somos nosotros los hijos de un rey y los hijos de un rey ellos comen en la mesa del rey esto es así no somos cualquier gallentes somos gente valiosa que valemos la sangre de Cristo la sangre del Cordero de Dios el odio creció entre los hermanos todos conocemos eso porque los sueños hermanos muchas veces van a acocerar a veces hermanos vienen indiferencia vienen celos y vienen muchas veces envidia cuando tú tienes sueño ¿y por qué tanto sueño sabes? es que solo sueño me va a dar será que juega mucho porque dice hermano que Dios da porque hay gente que está capacitado para recibir y hay gente que no cuando Dios tiene alguien capacitado le está dando días con dicha le está llenando la vasica hermano eso es así tiene una relación bastante íntima con nuestro padre y el que no está en esa intimidad nada va a recibir porque esto se trata de intimidad para que venga Dios a darte una revelación un sueño un sueño se trata de intimidad y que es eso pues hermano estar prendido ahí en oración buscando presencia estar ahí siempre sometido a la palabra estar con el temor a Dios Dios confía en darle revelaciones o sueños a esa gente así y Dios lo va a usar de gran manera vemos en la palabra del Señor lo que pasó a este hombre porque en el mundo actual estamos pasando un momento no tan agradable porque siempre hay crisis y hoy hay crisis más ahora pero nosotros como creyentes tenemos que tener un lenguaje positivo siempre que aunque venga lo peor nosotros tenemos que decir con Cristo vamos adelante que aunque venga la escasez para mi casa va a haber provisión tenemos que ser gente positiva gente como este hombre hermano José de fe le creía le estaba creyendo lo que Dios le mostró en los sueños y él caminó y todo lo que pasó se lo conoce todo eso los procesos sirven para escalar cada proceso que este hombre pasó escaló un perdaño más fue escalando fue escalando fue escalando cada proceso que pasamos dos sirven para mejorar y llegar hasta la cima José pasó varios procesos hay gente que no quieren pasar un proceso ya quieren todo ya no hermano vemos en la biblia si usted encodrilla la escritura vemos desde el principio lo que este hombre pasó para llegar a sentarse al lado del hombre más grande en este lugar de Egipto hermano no fue tan fácil lo que pasó este hombre no fue fácil así que por eso nosotros si pasamos un proceso espera otro que venga para escalar para avanzar para seguir teniendo hermano la facultad que Dios te muestra y te revele porque José después que soñaba pasó a ser un intérprete de sueño si tú sueñas y Dios te da sueño pide a Dios una interpretación que es otro nivel hermano es que es otro nivel hermano el hombre pasó de ser soñador a un intérprete de sueño y esto lo vemos allá hermano cuando interpretó los sueños al manadero y al copero ahí se dio cuenta José que también era intérprete tremendo pero para llegar a ese escalón tuvo que pasar crisis y sufrió y no negó la fe y no dijo Dios me abandonaste mira como estoy ahora no dijo esas palabras el hermano si yo siempre su camino el dijo yo tengo que pasar esto lo voy a pasar esa es la mente del creyente en este 2024 vamos a avanzar lo vamos a lograr voy a hacer mejor lo voy a hacer en este año voy a mejorar lo voy a mejorar si antes me condenamos más tarde hoy lo voy a hacer más seguido eso se llama mejorar ponerse metas es decir si antes yo estaba así hoy voy a a mejorar esa área porque así es para poder nosotros lograr que Dios nos va a ayudar pero si no hay hermano en nuestra mente pensamientos de esos así jamás Dios nos va a ayudar porque Dios te va a ayudar cuando somos positivos en lo que estamos haciendo ahí vemos la mano de Dios obrando en la familia en la vida en cualquier cosa que emprendamos vamos a ver la mano de Dios obrar cualquier cosa hermano que tú estés soñando tú puedes soñar despierto ponerse en este año señor tú eres el Dios todo poderoso yo creo que en este año lo que apunté en esta libreta por lo menos cinco cosas que apunté aquí me la vas a dar soñar con algunas cosas sean espirituales o materiales si antes era un jornalero hoy voy a ser un patrón uno como anda la gente ponerse a meta de mejorar hermano no todo el tiempo va a estar bajando el cuero en la collera va a ser un mayor tomo por lo menos tenés mentalidad de mejorar hay gente que si nunca lo sacan del trabajo nunca mejoraron nunca mejoraron hasta que le corrieron tu mente trabajó y fue un emprendedor más y aquí tenemos ejemplo de esta congregación aquí hay todos esos y si no tienen dificultades en su trabajo ahí estuvieron todavía con la esparatrocida pero ahora tenemos lo que han superlado lo que ahora han hecho lo que a veces sirve hermano muchas veces que a veces dicen chora a veces por el trabajo a veces yo quiero darte cosas mejores quiero darte un jefe un patrón un empresario grande y muchas veces como estamos aferrados no escalamos en el trabajo y tampoco no hacemos nada y yo quiero que seamos hermanos también gente que pongamos metas en este año de por lo menos hoy voy a mejorar para ganarme nuestras vidas tres almas en este año con ese metas de unos hermanos y decir hoy en este año voy a hacer algo porque hay crisis que vienen de nuestra vida y una crisis bien fea de las que hay es hermano de la soledad esa crisis fea pero donde va este barro ya la crisis de la soledad es terrible trae depresión muchas veces quiere esta gente morirse si usted en línea estamos en esa situación está pasando crisis de soledad en que lugar quería morirse el profeta de Dios el hombre unguido quería morirse porque se sentía solo así que esa crisis de la soledad en este año no más soledad voy a ver que hago porque necesito hacer algo a mí y hermano los que están ahí solteritos digan a ver si quiero hombre algo iba a hacer con usted yo creo que obrar en tu vida en mi vida hay muchos tipos de crisis que hay que pasar pero la que pasó José fue una crisis fea esa que los mismos hermanos carnales hicieron esto con él eso es terrible eso es duro que lo haga alguien más todavía hermano pero un hermanito carnal que te hagan cosas feas que te mandrate que te tire a la cisterna que el hoyo que te vendan también eso es terrible pero hay que pasar a la crisis para ver resultados poderosos y grandes hermanos en nuestra vida si antes usted no era un predicador en este 2024 voy a predicar la palabra del señor ponerse la meta de poder escudriñar y buscar presencia de Dios y Dios nos va a dar la palabra porque no podemos estar los mismos de siempre hermano hay que mejorar en el nombre de Jesucristo hay que mejorar más hermano en el nombre de Jesús en todos los ámbitos que se requiere hay que mejorar si antes usted dice hoy en este año voy a ponerme las metas por lo menos voy a ver que hago porque necesito una casa para vivir ya en lo propio todo es bueno ponerse las metas y Dios te va a ayudar pero todo el tiempo quiere seguir pagando renta y vas a estar pagando pero si te pones la meta y decís no voy a hacer algo en el nombre de Jesús tú vas a abrir puertas y grandes las vas a abrir ponerse en metas ahí este año 2024 que aunque se olviden hermano muchos de los amigos pero Cristo no se olvida el hombre entrepeta el sueño al cospero y lo sacaron y ese hombre hermano se fue a hacer o a trabajar nada menos en la casa de aquel hombre oiga hermano pero Dios acuérdate le dijo acuérdate pues de mi cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mi a faraón y me saques de esta casa pero ¿cuántos pasaron? dice la Biblia que que pasaron dos años porque nosotros los humanos tenemos eso siempre que se nos olviden las cosas ahí voy a llegar y nunca llegó a Lulano ahí llegó más tarde y nunca llegó mañana voy al culto y nunca vino se nos olvida prometemos cosas y nos olvidamos las cosas que nos metemos hoy este año voy a ser mejor señor y fue lo peor a veces nos pasa que nos olvida como este hombre que se nos había olvidado pasaron dos años largos pero José seguía esperando porque el hombre de fe no se amedrenta aunque se aparten los amigos aunque se vayan que se vayan el hombre de fe espera en Dios que Dios le va a suplir le va a bendecir le va a dar la salida tarde que temprano saldrá de ese hueco aleluya David dijo una palabra aunque mi padre y mi madre me dejaren con todas yo me recogen es un decir de David pero para nosotros también es esa palabra aunque todo se nos vaya de nuestro contorno pero hay tarde que no se va a ir se llama Jesús se llama Cristo se llama la presencia eso no se le juega o se y siguió teniendo revelación en la cárcel estaba preso pero Dios seguía usándolo en la cárcel porque había una comunión había una hermano entrega con eso cuando el creyente se entrega de verdad difícil regresa atrás muy difícil porque el creyente que se entrega hermanos a media ese creyente está propuesto a irse porque hizo un trato a media pero cuando tú haces un rato así fuerte hermano esa gente duerme pase lo que pase venga la nieve venga el frío venga la chumbia lo vas a ver positivo siempre lo vas a ver siempre con esa positividad en su vida no vas a decir hoy está muy frío me quedo en casa sí porque cuando está frío hermano ¿quién quiere salir? porque en verdad aquí se ve la gente hermano que desafía los tiempos la gente que desafía esa gente hermano llega a triunfar porque el hombre David que era un muchacho también desafió a aquel gigante y no era fácil para David desafiar a un hombre de guerra pero que el hombre iba con el poder el hombre iba con el que todo lo puede y usted y yo vamos con el que todo lo puede se llama Jesucristo se llama el rey de reyes y señor no vamos no vamos solo amén no vamos solo iglesia el que todo lo puede nos dará la victoria en el nombre de Jesús en el momento de crisis Dios nos va a sacar en el nombre de Jesús ahí cuando Dios va a probarte en el momento de crisis que pasemos tanto emocionales espirituales económicas en cualquier ámbito de la área que esté pasando pero hay que pasar porque Dios tiene algo mejor para nosotros amará pasando aquí más ojalá Dios te lo va a dar más usted cree hermanos llegar a ser uno de los grandes en aquella ciudad en aquel país pero hay que preguntar lo que pasó nosotros queremos todo fácil todos lo queremos muy fácil y no es así todo quiere un precio y las cosas que son buenas son muy caras si tú vas a comprar a una tienda se me lian las por ahí son baratas la ropa cualquier cosa tú las chequeas en la luz y tienes un hilo zafado porque todos quieren tener una inspección hermano yo trabajé en una planta de tela ahí pasa una luz tremenda y todo la tela que iba con hilo fuera o levantaba algo la apartaba pero a simple vista no se ve nada se mira que está todo bien así es uno que barata está la camisa que es para ti de marca pásalo por la luz amén Dios nos va a pasar por la luz que te si hermano todo quiere un precio si tú pagas caro eso te va a durar bastante rato amén todo es así si tú vas a la segunda o a cosas que están más baratas que a veces hermano trae defectos aunque esté caro pero es mejor pagar por algo que te va a durar más tarde tiempo y esto y esto de evangelio esto es así si queremos que Dios nos puse hay que pagar caro hay que estar tomando ropillas hay que congregarse hay que buscar presencia hay que venir a la iglesia hay que someterse a la violencia hay que venir sacrificar tiempo sacrificar tiempo y invertir tiempo son cosas diferentes sacrificar tiempo y invertir tiempo si no queremos invertir tiempo a veces de ir a tres en el julio que está por ahí tirado quiere un rite para el culto y nadie va a morir tiene que invertir tiempo de tu tiempo amén hermanitos aleluya por eso Dios muchas veces no nos da mucho nos da nomás una pizquita así no da porque no hemos pagado mucho ¿cuántos cultos lleva ya en este año usted? saqué la cuenta ¿cuántos cultos lleva usted en este año? semana algunos llevan primer culto ¿cuánto? algunos van ya con cuatro cultos no le queso a eso por la razón de que por eso Dios le va porque la perseverancia es parte del servicio Dios la inconstancia eso no le conviene ser inconstante se está esperando la razón a ver si porque el culto aquí hermanos el día de oración del 21 de diciembre ya era casi ya en el mes ya este año 24 ya ese no cuenta porque te quedaste sacrificando tiempo hasta esperar el año 2024 lograste entrar orando al 24 de este año eso quiere decir que ese es tu primer culto tu primera oración siquiera de 5 o 20 minutos que hiciste o 10 eso te cuenta como primer primicia adiós ¿cuántos van a locar? santo hermano allá roncando en casa y la primicia y nos la dieron se fueron dos o cuatro allá tienes que aprender principios para que Dios bendiga tu vida en gran manera si hermano tenemos que sacrificar hermano que estoy cansado todos estamos cansaditos hijo si aquí se cansa de estar sentado de cáncer antes de estar acostado se cansa uno yo estar acostado ocho horas me canso mi cuerpo está capacitado para cinco seis horas ya se pasó ocho horas ya me canso siento que duele toda la espalda si eso es ahí amén si hermano así que todos le dijimos hay que doblar sacrificio para que Dios bendiga este año en gran manera con tu vida no caminemos como yo mi abuelita allá en mi país a la zumba marumba no sé cómo es este refrate allá hay van a lo que me cruce chanchi por allá hay van sin rumbo no se ponen metas no se ponen propósitos no se ponen ideas de hacer algo en la vida nada ahí va y ahí va así mueren sin rumbo sabe que las ancianas que ellos tienen sus refranes es eso así de silla cuando te dicen vas a la zumba marumba así como dice la señora sin dirección ay le va a toda la gente voy también yo a la huya de los cocos me voy también allá va a poner el pecho que le peguen un balazo la huya de los cocos a la huya va a ver la huya no 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 no